Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a H-Turinese TV. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! La vino tinto en el torneo. Maurices reveló este evento que se disputa en Francia para menores de 21 años. Logró la clasificación a la gran final. Está invicta Venezuela luego de enfrentar este jueves a la selección de Colombia en la semifinal. En una de las semifinales, 0 a 0 en los 90 minutos. Y luego 5-4 la victoria para Venezuela en la tanda de penales. Una tanda de penales que se extendió hasta 7 disparos desde el tiro penal. Y allí Venezuela conquista entonces la clasificación a la gran final que se va a disputar este domingo al mediodía. Todos los detalles, los penales decisivos, lo que ocurrió en este partido. Con la alegría que nos da este grupo de muchachos. A continuación, acá en H-Turinese TV. Ganar está en nuestra sangre. Se sufrió, siempre se sufre, en una tanda de penales. Pero Venezuela logra inscribir su nombre en la gran final del torneo. Maurices reveló que se disputa, como ya decíamos, allí en Francia. Luego de una fase de grupos excepcional para la Vinotinto. Con dos victorias. Aquel empate en la última jornada frente a Ghana. Y posteriormente logró vencer en la tanda de penales. Así Venezuela clasificó a las semifinales para enfrentar a la selección de Colombia. Que hay que decirlo, Colombia llevó una selección para menores de 19 años. Esta Vinotinto es una selección con futbolistas menores a 21 años. Sin embargo, aquí es importante destacar hasta el momento todo el recorrido. Que ha sido muy positivo para este grupo de muchachos. Que tienen poco más de 15 días reunidos. Y que ya están en esta gran final de un evento. Que goza de muchísima historia, tradición, con más de 50 años de historia. Y Venezuela entonces puede decir que es finalista. Y este domingo, el mediodía, toda Venezuela va a estar pendiente de este grupo de muchachos. Que hasta el momento nos ha contagiado de expectativa. Y por supuesto de alegría luego de esta clasificación a la gran final. Vamos a repasar de inmediato todo lo que sucedió en este partido. Y comenzamos con el once titular en esta semifinal frente a la selección colombiana. Que presentó en el arco a Samuel Rodríguez. La línea de cuatro en defensa. Por el costado derecho se mantuvo Aramburu como lateral. Por fin repite un lateral en ese costado. Pues en los primeros tres partidos, Venezuela había rotado el lateral por el costado derecho. Sin embargo, Aramburu en dos partidos consecutivos comienza a consolidarse como lateral por esa banda. La pareja de central es inamovible. Hoy, por cierto, buen partido. Levantó en su rendimiento. Sobria, contundente. Andrés Ferro y la presencia de Oscar Conde. Por la izquierda repitió Jesús Paz. Los volantes, tres. Ahí en la zona medular que parecen consolidarse. Volante cinco en Merson Ruiz. Los volantes interiores, Telasco-Segovia. Otra vez un buen partido para Telasco-Segovia. No se le están dando los penales en el torneo. Y además la presencia de Romero como volante interior. Y en el frente de ataque, tres jugadores. Por los costados trabajaban Gerson Chacón. Y hoy, como titular, Brian Ortega. Ortega fue titular hoy en este partido. Y en el frente del ataque, el capitán, el de costumbre, el centro delantero, Daniel Pérez. El 4-3-3 en el comienzo del partido para Venezuela. Que de inmediato demostraba que era más. Que era superior a la selección de Colombia. Desde la propuesta de juego de presionar alto. Veíamos permanentemente a Daniel Pérez, a Ortega. También, por supuesto, a Gerson Chacón. Se desprendía para presionar. Hasta con cuatro jugadores lo hacía Venezuela. Ese desprendimiento de Telasco-Segovia. Casi siempre en el último cuarto de cancha. Cuando Colombia intentaba salir jugando. Venezuela presionaba entonces. Desde el comienzo del partido. Comenzó a generar situaciones de peligro. Las tuvo. Principalmente sobre el minuto 15. Era más desde la tenencia de la pelota. Colombia apostaba a defenderse. Y aprovechar alguna el contragolpe. Y así Venezuela fue generando situaciones claras de peligro. Tuvo una ráfaga de hasta 3-4 llegadas. Siempre teniendo ahí a Daniel Pérez como uno de los jugadores más activos. Telasco-Segovia generando esas conexiones con los hombres de perfil ofensivo. La movilidad de Gerson Chacón. No fue un gran partido de Ortega. Ortega ha sido más resolutivo. Llegando desde el banco de suplentes. Hoy tuvo por primera vez en este torneo la posibilidad de ser titular. Sin embargo, insisto, no tuvo el peso que quizás esperaba en ataque Brian Ortega. Jugando como un extremo, como un volante extremo, me parece que Ortega ofrece un mejor rendimiento. Ya sea como un volante interior o incluso un acompañante del volante 5. Es un jugador que necesita metros por delante porque tiene muy buena técnica, visión de juego. Hoy como volante extremo me parece que la posición no le favoreció a Brian Ortega. Así Venezuela era más que la selección de Colombia. Colombia alguna tímida llegada pero no generaba situaciones claras de peligro o que inquietaran el arco que defendía Samuel Rodríguez. Así terminó este primer tiempo con esas llegadas que repasamos recientemente de la Minutinto en este partido. Ya en el segundo tiempo, temprano en la segunda parte, llegó el único cambio en los 90 minutos del partido. Y un cambio que además generó una variante táctica. El ingreso de De Santis para que Venezuela pasara a jugar con dos atacantes. Ese cambio se produjo específicamente al minuto 58 de tiempo corrido de partido. Ingresaba De Santis en lugar de Ortega. Pasaba Venezuela del 4-3-3 al 4-4-2. Dos puntas como vimos sobre el final del partido en el encuentro contra Gana. Ya terminando la fase de grupos cuando ahí por primera vez Venezuela jugaba con un 4-4-2. Sin embargo en esta ocasión, pese a que estaban las dos puntas allí De Santis y Daniel Pérez, no era claramente un 4-4-2 porque Gerson Chacón dejó la banda y aparecía más como un enlace detrás de las dos puntas. Aquí lo vemos en esta gráfica, los dos atacantes De Santis y Daniel Pérez y Gerson Chacón jugando a las espaldas de los dos. En ocasiones como un volante 10 y allí veíamos un rombo en la mitad del campo con Emerson Ruiz como un volante 5. Los interiores Romero y Telasco Segovia y como un enlace a Gerson Chacón. Por momentos Chacón ocupaba también las bandas y se desprendía como siempre lo hace Telasco Segovia, el director de orquesta, el futbolista que los hace jugar a todos. Sigue siendo Telasco Segovia una de las grandes figuras no solo de Venezuela sino también de este torneo. Colombia de a poco comenzó a generar alguna que otra llegada, algo más en ataque en comparación con la primera parte. Venezuela las tuvo otra vez De Santis con situaciones allí de peligro pero como ocurrió en el partido frente a Ghana no ha estado fino en la definición de Ariel De Santis que ha tenido oportunidades, que ha tenido posibilidades claras de peligro pero le ha faltado la definición. Allí Daniel Pérez también con algún cabezazo, disparos de la media distancia, Venezuela lo intentaba. Insisto, era más desde el juego, desde la propuesta, desde la fluidez, desde la claridad y desde las llegadas que la selección de Colombia pero hoy faltó contundencia en el ataque, faltó definición, faltó frialdad hoy para que Venezuela lograra entonces llevar al marcador o trasladar al marcador esa superioridad que mostraba en el juego. Y así llegamos a la tanda de penales. Hay que destacar que en los 90 minutos el futbolista más importante del partido había sido Castillo, el guardameta de Colombia ahogando situaciones claras de peligro que había tenido la vinotinto. Sin embargo, el seleccionador nacional colombiano, el profe Cárdenas, lo saca ya terminando el partido para dar ingreso a Marquines allí en la tanda de penales. Y Marquines detuvo el primer penal que ejecutó la vinotinto. Hablamos de Daniel Pérez, Daniel Pérez fue el encargado del primer penal y lo detuvo Marquines. Así comenzaba entonces esta tanda de penales. Colombia ejecutó con efectividad sus cuatro disparos iniciales. A partir de ahí Venezuela fue más efectiva en la ejecución de los penales. Gerson Chacón en la segunda ejecución lo transformaba en gol. Allí veíamos el penal de Gerson Chacón. Posteriormente de Santis. De Santis en el tercero también efectivo. Allí veíamos ese penal. Romero lograba entonces ejecutar positivamente el cuarto penal para la vinotinto. Colombia que no fallaba hasta el momento. Llegó la quinta ejecución. Emerson Ruiz con la ejecución efectiva del quinto penal para Venezuela. Y llegaba la quinta ejecución para la selección de Colombia. Si Colombia transformaba este penal, clasificaba a la final. Y Salazar termina entonces errando este quinto penal que forzó luego a extender esta tanda de penales. En la sexta ejecución, allí Telasco Segovia disparaba al poste. Este penal, la pelota picaba, picó fuera. Telasco Segovia, dos penales ejecutados. Dos cerrados hasta el momento. Intentó picarla o la picó en aquel partido contra Gana. Y lo erró. Y aquí, en esta segunda posibilidad, en tanda de penales, también. Bueno, son las cosas que a veces pasan, ¿no? El jugador más destacado, el más talentoso, el más técnico que tiene esta vinotinto para menores de 21 años. No ha podido ser efectivo en la tanda de penales. El sexto penal de Colombia, Salazar. Allí lo detuvo Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez, entonces, tenía esa posibilidad Colombia de clasificar nuevamente. Y Samuel Rodríguez aparecía deteniendo el penal. Andrés Ferro, en la séptima ejecución de Venezuela, con la cara interna del pie derecho. Buena ejecución. Marcaba, entonces, para la vinotinto. Y en ese séptimo penal de Colombia, Cantillo. Cantillo lo erraba. Y de esta manera, la vinotinto logra clasificar a la gran final. Las últimas tres ejecuciones de la selección de Colombia, en donde incluso tuvo en dos de ellas la posibilidad de lograr la clasificación. Lo cerró. Y hay que destacar, por supuesto, ese sexto penal que detuvo Samuel Rodríguez para que la vinotinto logre clasificar a la final de este torneo. Mauricio reveló que se va a disputar este domingo al mediodía. Alegría que nos da esta vinotinto sub-21 con un torneo impecable hasta el momento. Invicta. Dos victorias. Dos empates. Todo esto sí contabilizamos los 90 minutos y le permite ahora estar en ese encuentro decisivo el próximo domingo. Por supuesto, en H2NSTV seguiremos repasando todo lo mejor de este torneo Mauricio reveló y ligando a que la vinotinto sea campeona. Chau, chau. Que estén bien.